En el corazón de un mundo olvidado, donde los mapas han cesado de trazar sus fronteras y las brújulas giran eternamente en un susurro de misterio, yace el bosque luminiscente. Este lugar, desconocido para muchos, es un santuario no sólo de paz y serenidad, sino de una belleza sobrenatural que guía a los viajeros a través de sus senderos sinuosos y también hacia los dominios más tranquilos y profundos del sueño. Al adentrarte en este bosque, el crepúsculo besa el cielo, tiñendo todo de tonos suaves de púrpura y azul, mientras el día cede su lugar a la noche. Pero no es una oscuridad lo que te envuelve, es una luminescencia etérea, nacida de la propia tierra, de las hojas, de las flores y hasta del aire que respiras. Cada paso que das sobre el musgo suave que amortigua tus pasos, como si caminaras sobre nubes, te lleva más profundamente hacia el corazón del bosque, donde la magia no es sólo una posibilidad, sino una presencia palpable. Las plantas que bordean el sendero brillan con una luz propia, una paleta de verdes, azules y violetas que iluminan tu camino. No necesitas linterna ni guía, porque el bosque mismo se convierte en tu protector, guiándote. Te sientes envuelto en un abrazo cálido y reconfortante, como si la naturaleza misma te acogiera en su seno, alejándote de las preocupaciones del mundo exterior, susurrándote al oído que aquí, nada malo puede encontrarte. Mientras avanzas, el aire se llena de los sonidos de la noche, el murmullo de las hojas mecidas por una brisa suave, el coro de criaturas nocturnas que cantan, chirrían y zumban en una sinfonía de la vida nocturna. Pero estos sonidos no perturban, al contrario, te envuelven en una melodía relajante, cada nota llevándote más cerca del sueño. Aquí, en este lugar mágico, las estrellas parecen danzar justamente por encima de ti, visibles a través de claros en el docel del bosque. Pero estas no son las únicas luces que adornan el cielo. Pequeñas luciérnagas bioluminiscentes trazan arcos de luz, coreografías que te hacen cuestionar dónde termina el bosque y comienza el firmamento. Llegas a un claro, corazón del bosque, donde un estanque refleja la danza de luces arriba y alrededor. El agua, tranquila y clara, parece contener el brillo de mil estrellas caídas. Y al sentarte a su orilla, tus pies descalzos tocando la superficie fresca, sientes cómo todas tus preocupaciones, tus miedos y tensiones se disuelven en el agua. El aire aquí está impregnado de una fragancia dulce y terrosa, mezcla de jazmín nocturno y la frescura de la hierba recién mojada, un aroma que calma tu mente y suaviza tu respiración. Te recuestas en el musgo, que acoge tu cuerpo como si estuvieras hecho para este lugar, para este momento. Los sonidos del bosque, el murmullo del agua, el suave parpadeo de la luz, todo te invita a cerrar los ojos, a dejar que el sueño te envuelva. En este bosque mágico, protegido y seguro, te dejas llevar. La frontera entre el sueño y la vigilia se desvanece. Y en tus sueños, sigues explorando este mundo de belleza serena, donde la paz es tan profunda, que parece tejida en el mismo aire. El bosque luminescente te protege. Sus luces te guían no sólo a través de sus senderos, sino también a través de los paisajes de tus sueños, asegurando que tu descanso sea profundo, reparador y lleno de felicidad. Y mientras duermes, sabes con una certeza que calienta tu corazón que siempre serás bienvenido aquí, a este refugio de tranquilidad, luz y paz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.